Hola, soy María Escozari, soy una terapeuta angelical y el día de hoy vamos a hacer una lectura de cartas para el próximo mes, que es el mes de julio, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, voy a usar un set muy especial que si ustedes me vienen siguiendo en las redes sociales probablemente nunca lo hayan visto antes. Entonces, se llama el set de los maestros ascendidos. Entonces, este set es un set muy especial porque en este set de cartas nos pueden hablar muchos maestros. Nos pueden hablar desde Jesús, la Virgen María, María Magdalena, pero también otro tipo de maestros como el Buda, en fin, San Francisco de Asís, Juan Yin. Entonces, este set de cartas de los maestros ascendidos lo uso solamente cuando estamos pasando por situaciones como de mucho estrés y como de mucho cambio. Si en estos momentos usted está pasando por una situación que se le sale a usted del control, pero que está ocasionando mucha ansiedad, mucho miedo, esta lectura va dedicada a usted. Entonces, si últimamente, si hay personas que en estos momentos están pasando por un desafío laboral, un cambio de trabajo, la empresa para que trabajaban se cerró, se acabó, usted ha perdido su empleo, a usted lo despidieron sin causa justa, usted está pasando por una bancarrota, le acaban de decretar una enfermedad que usted no sabía que tenía, se está terminando una relación que a usted se le sale de las manos o del control, las condiciones externas por las que usted está pasando están causándole temor, miedo. Entonces, esta lectura va dedicada a usted. Muchas veces nosotros podemos estar pasando por situaciones que, obviamente, al final nos traen mucho crecimiento, mucha luz, nos hacen personas más fuertes, nos hacen, al final nos convierten en personas más humildes, más sabias, pero en el momento en que uno está pasando por todo eso, eso no se siente bien. Bien, en inglés hay una expresión y dice, al final del túnel siempre está la luz. Ok, pero mientras usted está pasando por ese túnel, eso no se siente bien, eso no sabe bien, eso es estresante. Ok, es cierto, vamos a decir, cuando yo me divorcié en Colombia, al final de ese divorcio, claro, yo aprendí mucho acerca de humildad, de perdón, me medí como persona, me medí qué tan fuerte era, qué tanto valor tenía, fue un gran aprendizaje en el cual siempre voy a estar agradecida con mi primer esposo por haberme dado esa oportunidad de haber crecido, pero cuando estaba pasando por medio de ese divorcio, entre el 97, 1997 y 1998, eso no se sentía bien, ¿no? Y este, aunque yo sabía que igual al final iba a salir adelante, de todas maneras, este, pues en ese momento esa situación no era una situación placentera. Así que, muchos de ustedes, si en este momento están pensando que pronto deben de hacer un cambio muy grande, pronto julio es un mes en el cual ustedes deberían de correr un riesgo, de pronto deberían de cambiar de trabajo, dejar una relación que ya no pertenece a su nuevo ciclo de vida, mudarse de casa, de ciudad, de país, en fin, esta lectura va dedicada a usted. Así que, cuando estos tiempos turbulentos están pasando, para mí el mejor set de cartas para usar es los maestros ascendidos, ¿ok? Este, así que vamos a sacar cuatro cartas y cada carta va a representar una semana del mes de julio. Muy bien, entonces, vamos a ver qué nos dicen los maestros para este mes de julio y vamos a sacar una primera carta que nos va a dar un mensaje del primero al ocho de julio, de viernes a viernes, entonces vamos a ver qué carta nos sale para la primer semana de julio. Ok, ahora vamos a sacar un mensaje del 8 al 15 de julio, que sería la segunda semana del mes. Vamos a sacar un mensaje del 15 al 22 de julio, que sería la tercera semana, y vamos a sacar un mensaje del 22 al 31 de julio, que sería la última semana del mes de julio. Entonces, así quedamos, así queda todo el mes abarcado, ¿ok? Y me llama la atención porque casi todos los maestros que nos van a hablar son hindúes, y yo tengo una gran conexión con ellos, así que para la primera semana de julio nos habla la maestra Parabati, y el mensaje es cambios positivos. Entonces, aunque en estos momentos estamos pasando por situaciones que nos duelen, o nos llenan de inquietud y de ansiedad, estos cambios al final van a ser positivos. Llegó el momento de salirnos de la zona de confort, llegó el momento de medirnos, porque en medio de todos estos cambios, hay mucha evolución espiritual y mucho crecimiento. Este es el momento de dejar aquello que ya no va con nosotros. Si ustedes en este momento tienen ese sentimiento, ese yo no sé qué, ese feeling, la intuición les está diciendo, ya este trabajo, ya... Ayer hice una lectura solicitar y mi clienta me decía, María, es que yo en esta empresa yo siento como que... ¿No? Y ella me mostraba como si no pudiera abrir las alas, ¿no? Si usted está sintiendo que en la empresa donde está, ya le queda pequeña, ya usted se siente asfixiado, sufocado, no está pudiendo abrir las alas. Si usted está en una relación donde ya usted siente, ya aquí yo no tengo nada que aprender, esta persona me está sanulando, no me está ayudando. Si usted está en una situación de salud donde usted está viendo que su salud no está mejorando, la maestra Pavarati dice, llegó el momento de dejar la procrastinación y tomar una acción. ¿Procrastinar? Yo creo que no es una palabra que se usa mucho en español, sin embargo se usa mucho en inglés y lo que quiere decir es cuando uno no hace las cosas, cuando uno encuentra motivos para no hacer las cosas, ¿no? Es como cuando uno le dice al esposo, me haces el favor y me le pegás estas alas a este ángel que se me quebraron. Ah, sí, ponelo ahí en la esquinita de tareas por hacer, de cosas que tengo que pegar, tengo que pegar el control remoto, tengo que pegar esto, cuando... Entonces yo tengo una lista y esto se me va a decir que él se queda así, quién sabe por cuánto tiempo. Procrastinar es cuando ponemos excusas para no hacer las cosas ya. Entonces, Pavarati está diciendo, no procrastinemos, no busquemos motivos para dejar las cosas en pausa, tampoco busquemos el perfeccionismo, simplemente aprovechemos esta situación de estrés, de miedo, de ansiedad y demos ese paso para correr un riesgo para ser feliz. No se deje intimidar por un sueño muy grande, divida ese sueño en pasos pequeños, ¿sí? Porque claro, y de pronto inmediatamente uno ve, oh my God, ¿qué voy a hacer? De verdad, ok, en la lectura de Ángeles, la maestra Parabati decía que hay que tomar un riesgo, entonces yo lo que quisiera es cambiar de trabajo, pero ¿por dónde empiezo? Ok, entonces vamos a dividir ese deseo grande en pasos pequeños y alcanzables. De aquí al viernes actualizo mi hoja de vida, la otra semana contacto a mis amigos de la universidad y otros compañeros de trabajo a ver qué empresas están empleando. Voy a, ¿me entienden? Póngase tareas cada semana. La tercera semana de julio voy a voluntariar más a la Cámara de Comercio, voy a meterme en un grupo de apoyo, a ver, ¿me entienden? Entonces, por medio de esta carta, la maestra Parabati dice que llegó el momento de priorizar, ok, y, este, empezar a moverse en la dirección de tus sueños. Entonces, a pesar que algunos de ustedes están pasando por un momento, que en este momento, a ver, perdónenme que esté repitiendo, a pesar que muchos de ustedes en este momento están pasando por un momento que les está ocasionando incertidumbre, dolor, ansiedad, insomnio, estrés, al final, este momento los va a llevar a una situación muy positiva, este momento los va a llevar a cumplir sus sueños, a salir adelante. Muchas veces uno como que necesita estos remesones para uno mismo decir, pero a ver, a ver, a ver, a ver, ¿yo qué estoy haciendo? Yo como estoy perdiendo el tiempo aquí, yo, ok, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas? Entonces, por eso el título de la carta es Cambios Positivos, ok, este, vamos a hacer de este momento de ansiedad, de estrés y de miedo, convirtámoslo en un momento que nos inspire, que nos inspire a hacer cambios, que nos inspire a movernos hacia adelante, ok, no nos quedemos petrificados en el miedo, no nos quedemos en el miedo, no, ok, muy bien. Bueno, sigamos ahora con la segunda semana de julio y nos habla otra maestra hindú que quiero muchísimo y la llevo en el corazón y ella es la maestra Lakshmi. Resulta que Lakshmi es la maestra de la abundancia. Entonces, la maestra Lakshmi por medio de esta carta nos dice, viene un flujo de prosperidad. Entonces, si nosotros seguimos los mensajes de la carta anterior, que son los mensajes que nos trajo la maestra Pavarati, la segunda semana de julio dice Lakshmi, esta carta anuncia la manifestación de tus deseos, no te preocupes por dinero, un nuevo flujo de prosperidad viene para ti, ok. Ok, este, vas en el camino correcto, visualiza y afirma la prosperidad, trabaja en la parte del merecimiento. Entonces, esta es una semana donde tenemos que trabajar esa parte de yo merezco la abundancia, yo merezco la felicidad, yo merezco estar en una relación de mutuo respeto y mutua apreciación, yo merezco la salud, yo merezco la diversión, yo merezco el descanso. Esta es la semana de trabajar en la parte del merecimiento, ok, porque un gran flujo de abundancia viene para ustedes. Y la abundancia no solamente es abundancia en dinero, sino abundancia en luz, abundancia en amor, abundancia en salud. Pero esta segunda semana, este mensaje de la maestra Lakshmi para la segunda semana de julio, no viene a menos de que usted le ponga atención al mensaje anterior de Pavarati de tomar un cambio positivo, ok. Aprovechen estas intersecciones de caminos y digan, ok, aprovechando que estoy en este momento forzada a detenerme en el camino, a ver, yo hago una introspección, una recopilación de mi vida, de lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que siempre soñé y no he tomado ninguna acción al respecto. Entonces, ojo con la segunda semana de julio y el mensaje de la abundancia, cuando aquí dice un gran flujo de prosperidad. No vayan a decir, ah, no, pues como eso viene en la segunda semana de julio, yo frasca, o yo frasco, yo no tengo que hacer nada, yo me he quedado chato aquí viendo televisión. No, compadre, ayúdate que yo te ayudaré. Para que la abundancia y la prosperidad vengan, uno siempre tiene que correr un riesgo, siempre, ok. La tercera semana de julio nos habla un maestro muy lindo, al cual quiero muchísimo también, que es nada menos y nada más que Yogananda. Y el mensaje de Yogananda es, escoge la paz. Entonces, por medio de esta carta, Yogananda lo que nos está diciendo es, de que esta tercera semana de julio, es una semana para entrar en meditación, para hacer yoga y buscar paz interna. Todos estos cambios que vienen, que al final los acuerdan a uno y lo obligan a uno a ser mejor, y a ser más humano, y a ser más compasivo, y más misericordioso, y a luchar, y a tener más coraje y más valor. De todas maneras, todos estos cambios necesitan que uno esté con cierta paz espiritual para uno poder ser más eficaz. Entonces, esta tercera semana de julio es una semana muy buena para que ustedes aprendan meditación, para que ustedes aprendan yoga, y también para que pasen por estos lutos de una manera pacífica, ¿sí? Todo cambia y su luto, aunque sea un cambio positivo, si ustedes piensan mudarse de país, cuando yo me mudé de Colombia en el 99, aunque fue un cambio súper positivo en mi vida, igual yo pasé por dos años de luto, porque uno extraña a la familia, uno extraña las costumbres, uno extraña el pan de bono, el chocolate caliente, ¿no? Entonces, aunque es una decisión que siempre va a estar muy agradecida con la vida por haberme la proporcionado, y con las personas que me ayudaron a manifestar ese deseo en creyendo a mi mamá y mi esposo actual. Igual, todo cambio, por muy positivo que sea, va a tener cierto grado de luto, va a tener cierto grado de dolorcito. Por eso, la solución no es quedarse en la zona de comodidad, sino obtener unas herramientas espirituales, como la meditación, como la yoga, el servicio comunitario, la introspección, de tal manera que estos cambios puedan darse sin tanto drama, sin tanto estrés. Esa carta también de la paz espiritual lo que está diciendo es, pasen por estos cambios sin resentimientos, ¿ok? Ya pasó lo que tenía que pasar, ¿ok? No cierran estos ciclos con rabias y con odios. Ah, me estoy yendo a esta empresa por culpa de esa fulana, o me estoy yendo a este país por culpa de ese tipo, o estoy terminando esta relación por culpa de esa suegra, o... Toda esa energía es completamente innecesaria, y afecta la apertura a un nuevo ciclo de su vida. ¿Por qué? Porque es como si usted se estuviera llevando ropa sucia, o una energía de baja vibración de un ciclo que está cerrando, a un ciclo que está abriendo. ¿Ok? Entonces, la tercera semana del mes de julio, como dice Yogananda, es una semana para cultivar paz, ¿ok? Para cultivar introspección, ¿ok? Este... Y de esa manera... Porque es que, miren, cuando yo ejercía mi profesión de economista y fui banquera, muchas veces uno... Yo trabajé en crédito, muchas veces uno veía unos estados financieros, y uno le decía al cliente, mire, su empresa está en peligro, usted, si no cambia los... Si no sale estos inventarios, si no baja el endeudamiento, su empresa se puede cerrar. Vamos a decir que al final la empresa la cerraba. Y uno les decía al cliente, mire, aquí la única manera de que usted salga adelante es que, si vuelve a abrir una empresa, entonces, ojo con esas políticas de inventarios altos, de endeudamiento alto, no vaya a repetir lo que usted hizo en su empresa anterior, que fue lo que lo condujo a cerrarla, ¿no? Ojo, cierre su empresa bien cerrada, ¿sí? Salga de sus inventarios, pague lo que más pueda, hable con los bancos, las tarjetas de crédito. Adivinen qué, el 99.99% de la gente no le paraba bolas a uno. Entonces, porque, claro, del afán, la gente hace las cosas, es como con afán, y así, lamentablemente, lo que pasa es que se terminaban otra vez en la misma situación dos, tres años después. Ahora estamos cerrando otra empresa que se llama ABC, ya no se llama ZWX, pero por las mismas razones, inventarios altos, alto endeudamiento, a mí me da risa porque a veces los clientes me decían, ay, yo, nosotros pensábamos que usted ya no se acordaba de nosotros, y yo, no, pero es que, no, pero qué maravilla, pues, o sea, y eso es precisamente por no cerrar los ciclos bien cerrados, ¿sí? Entonces, los ciclos hay que cerrarlos como Yogananda dice, desde el nivel de la paz, desde el nivel del amor, desde el nivel del no juicio, no juicio, ¿ok? y aceptándolos, aceptándolos, ¿ok? Nadie está diciendo que se queden echando palo, por culpa mía, no, 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 esa no es la solución tampoco. Muy bien, la última semana de julio es una carta, un mensaje muy bonito, de una maestra hawaiana, que se llama Ina, y es la carta de la libertad. Entonces, por medio de esta carta, la última semana de julio, vamos a experimentar muchísima libertad, ¿por qué? Por los mensajes anteriores, si, si seguimos los mensajes anteriores, ¿sí? Que nos dio Pavarati, acerca de aprovechar esta intersección de caminos, y hacer cambios positivos en nuestra vida, si, este, el Akshmi nos habla de la prosperidad, yo ganando unas alas de hacer un trabajo, de este, de, de qué, de sanación interna, para cerrar este ciclo bien cerrado, ¿ok? Entonces, la última semana de julio, es una semana de libertad, no hay restricciones, hay crecimiento, han salido ya de todos los, mejor dicho, la última semana de julio, es esa luz, que se ve al final del túnel, ¿sí? Este, esa expresión, a mí, a mí casi no me gusta, es muy popular en Estados Unidos, porque es que, la usan de una manera, como que, si alguien está contando un problema, ay, mira, que me descubrieron cáncer, no te preocupes, que al final del túnel, siempre está la luz, no, sí, maravilloso, sí, al final salimos adelante, mientras estamos en el túnel, como, ¿qué hacemos? ¿ok? Entonces, por fin, la última carta, del mes de julio, la última semana de julio, es, el mensaje de la libertad, de la expansión, y del crecimiento, el universo, apoyándonos, para que toda nuestra creatividad, y nuestros dones, salgan adelante, este es el momento, de abrir nuestras alas, de liberarnos, de las mismas reglas, que nos hemos autoimpuesto, confíen que todo el universo, y toda la corte celestial, está acompañándonos, este es el momento, de fijar límites, con los demás, de tal manera, que podamos salir adelante, en completa libertad, así que, el mensaje, me ha gustado muchísimo, y, este, lo tomo muy personal, sí, este, y, es un mensaje muy bonito, muy positivo, para el mes de julio, así que, este, sí, es muy bueno, que tengamos fe, y que tengamos pensamientos positivos, pero no nos olvidemos, que siempre hay que tomar una acción, para que las cosas, se manifiesten, no nos podemos quedar inactivos, o no nos podemos quedar, simplemente orando, y visualizando, y mandando luz, tenemos que tener una, tenemos que tomar una acción, que sea consecuente, con el deseo, que hace rato, queremos manifestar, así que, ese es el mensaje, de los maestros, este, los maestros ascendidos, si quieren una lectura personal, ya más, como se dice, más, direccionada, a una situación muy específica, sí, entonces, me pueden contactar por email, yo la puedo hacer por Zoom, y, les recuerdo, que para el mes de julio, voy a hacer una charla gratuita, de ángeles, el, domingo, 10 de julio, voy a hacer un curso, de sanación de aura, el sábado, 16 de julio, el domingo, 17 de julio, voy a hacer un evento gratuito, que se va a llamar, niños índigos, cristales y arcoiris, este seminario, va dedicado, a todos los niños, que nosotros, lamentablemente, les hemos puesto etiquetas, sí, y pensamos, que es que son hiperactivos, que tienen problemas, de concentración, que son muy sensibles, y en realidad, son niños, muy especiales, que han venido, con muchos dones de sanación, son niños, más inteligentes, que nosotros, entonces, antes de que ustedes, mediquen a sus hijos, o piensen que, hay algo malo, que le está pasando a su hijo, que bueno que se pueda ver, este seminario, contáctenme por email, para poder, entregarles, el enlace de Zoom, el pasado seminario, fue acerca, de la sanación, del cordón umbilical, fue una sanación, muy bonita, y, con el único hombre, que nos acompañó, en el seminario, éramos 17 personas, solamente un hombre, tuvo una gran experiencia, la idea era sanar, la información, que venía por el cordón umbilical, atrás de la madre, mientras estaban embarazados, pero este chico, tuvo una gran sanación, con el papá, entonces, cuando nos contó, su experiencia personal, me inspiró, y me estoy leyendo, este libro, que se llama, terapia paternal, como sanar, las heridas, que un padre ha dejado, o ha causado, y junto, con la ayuda de los ángeles, más la parte psicológica, del libro, que me estoy leyendo, entonces, para el mes de agosto, vamos a hacer, un seminario gratuito, para sanar, las heridas, causadas por un padre, un padre, que fue ausente, un padre, que fue adicto, un padre, que fue abusivo, porque es que, dependiendo, de las heridas, que nos dejó ese padre, así mismo, eso tiene unos efectos, en nosotros, este, muy bien, y el sábado 23, es el curso, de terapeuta angelical, para aquellas personas, que quieran, ser mis colegas, y ayudarme a mí, a compartir mensajes, de los ángeles, con otras personas, estos cursos, incluyen, diploma, material escrito, el domingo 24, es el curso, de la maestría, entonces, ya ese curso, es un poquito, más especializado, porque allí, ya, enseñamos, cómo recibir mensajes, por ejemplo, para las mascotas, cómo se reciben, los mensajes, de los difuntos, el sábado 30, es el curso, de limpieza, de chakras, de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, y el curso, de lector, de cartas, oráculas, de 2 y media, a 5 y media, de 2, perdón, de 2 de la tarde, a 5 de la tarde, y el curso de cartas, incluye, mi set de cartas, este, no, no tienen que, comprarlo, el curso lo incluye, sin embargo, igual, yo vendo mi set de cartas, también, individual, sin necesidad, que toman el curso, si lo quieren comprar, acá en Estados Unidos, cuesta 25 dólares, y eso, incluye el costo de envío, y si lo compran en Colombia, el valor de 100 mil pesos, y eso, incluye el costo de envío, el domingo 31, hago el curso, de sellos, de geometría sagrada, y técnicas avanzadas, de sanación, para las personas, que ya tomaron el curso, limpieza de chakras, y quieren profundizar, un poquito más, todo el tema, de la sanación, con las manos, así que, aprovechemos, todos estos cambios, toda esta turbulencia, y aunque muchos de estos cambios, vienen casi como obligados, como impuestos, de pronto, se nos sale el control, confiemos, que si estos cambios, se nos salen del control, es porque el universo, tiene planes mejores, para nosotros, así que, este es el momento, de hacer cambios, en nosotros mismos, este es el momento, de liberarnos del pasado, de los miedos, de los dolores, este es el momento, de actualizar su hoja de vida, este es el momento, de salir al mundo, de la independencia, este es el momento, de terminar una relación, que ya de pronto, ya venía acabándose, este es el momento, de correr sus riesgos, ok, por eso estamos, en la situación, en que estamos, no, muy bien, entonces, les doy las gracias, por haber compartido, estos minuticos, conmigo, y gracias, por hacer parte, de mi grupo, besitos, bye, bye, bye,